Un especial de Daniela Violi, investigadora en Amor. Buenos días, mi gente maravillosa. Hoy es 2 de abril del 2020 y no por estar en cuarentena, vamos a olvidar y vamos a celebrar a un escritor famosísimo que nació un día como hoy, Hans Christian Andersen, y precisamente por eso el 2 de abril se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil. Resulta que él nace en Odense, una ciudad danesa, en 1805, y muere en Copenhagen en 1875. Pues viene de una historia muy compleja, con una mamá y un papá que comparten una bisabuela, y parece que eso trajo ciertos desequilibrios temperamentales después, y con unos niveles de pobreza importantes, así que los primeros años tiene que vivir en una habitación con este papá, esta mamá y los hermanos en la casa de los abuelos. Pero, curiosamente, el padre ama la música y siempre lo llevó a escucharla, no importar en qué situaciones, y le alimentó esta pasión. Muere cuando Hans tiene 11 años. Y la madre, aún siendo analfabeta, es increíble porque es la que le cuenta las historias más fabulosas de la tradición oral de Dinamarca. A los 14 años, se va a Copenhagen porque quiere ser actor. Lo rechazan varias veces por extremadamente flaco, y entra a ser ayudante de una fábrica de cigarrillos. Hasta que, por fin, es aceptado en el coro del Teatro Real Danés, y comienza poco a poco a tener contacto con las altas esferas, hasta que se cruza con el rey de Dinamarca, Federico VI, el cual le paga directamente cursos y formaciones. Hay que decir que, por su escasa preparación en la infancia, tiene problemas graves de dislexia, y por su físico, los compañeros se burlan mucho de él. Así que, tiene una juventud bastante complicada. Pero, en 1835, publica su primer libro de fábulas, y poco a poco, se va haciendo más famoso. Algunas de sus fábulas son descriptivas, como por ejemplo, los vestidos nuevos del emperador. Pero, hay otras donde su capacidad creativa es impresionante, como la reina de las nieves. Y por eso, se considera el padre del relato de autor. Es el primero que escribe fábulas de otra manera diferente. Saca a las brujas, saca a las hadas, a los magos, y los cambia por personajes que vienen del diario vivir, muchos ellos inspirados en la infancia que tuvo. Por ejemplo, el cuento del soldadito de plomo es parte de su vida, y la bailarina que sale en este cuento parece que refleja mucho del sufrimiento que él tuvo por su torpeza. Sin embargo, él cree en una benigna voluntad providencial y en la magia que va animando a la vida. Sus cuentos educan la mente. Parece que uno de los más autobiográficos es el patito feo. Frase importante. No importa si naciste en un recinto de patos, lo importante es haber salido de un huevo de cisne. Pero de todas formas, todos sus finales pueden considerarse ambiguos. Son una mezcla entre la felicidad y la tristeza. Si era mejor el mundo antes o después. En este patito feo hay que pensar siempre si fue más feliz antes bañándose con los otros patitos en ese fango o ahora que era completamente distinto. Y la sirenita a la cual Disney le cambia el final porque en el verdadero final no pasaban cosas tan maravillosas ni de amor. Y la pequeña cerillera que no olvidemos que muere quemada. Todos sus cuentos, en total 168, hacen alusión siempre a lo distinto, a sentirse diferente como él siempre lo hizo. Así que, mi gente bella, mi propuesta en el día de hoy con los niños es coger uno de estos cuentos y volverlo a leer. Cambiarle el final, cambiar los personajes y miren una cosa divertidísima, cambiarlos de tiempo, que ya no sucedan en esa Dinamarca antigua, sino, por ejemplo, que sucedan ahora y en el país donde vivimos. Amigos, hoy tenemos un desafío importantísimo a nivel literario y a nivel creativo. Así que, a rendirle homenaje con todas las de la ley a un genio como lo fue Han Christian Andersen. Soy Daniela Violi y todos los programas están disponibles en mi canal de YouTube.